Yo nunca pertenecí, o sea, nunca he sido miembro del CONARE como órgano de dirección. Nunca he sido su fundador. ...diferentes bases del país, del CONARE SUTE. Este video pertenece a uno de los congresos del CONARE SUTE. Es el preciso momento en el que el Comité Nacional tomará juramento a su nuevo gremio dirigencial. Poco a poco, compañeros, viene cuajando una verdadera y una mejor dirección para el CONARE SUTE. En tal sentido, compañeros, miembro de la junta directiva del CONARE, promete, compañeros, luchar en forma conjunta, en forma monolítica, para dirigir la lucha, no solamente del CONARE, sino de todas las fuerzas casistas del Perú. ¡Sí, sí, 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 sí! Muchísimas gracias, compañeros. Con cámara voltea, se ve, en primera fila, a nuestro actual ministro de Trabajo, Iber Maravilla. El CONARE ha sido un equivalente al CEN Nacional del SUTE, al cual yo nunca pertenecí, o sea, nunca he sido miembro del CONARE como órgano de dirección, nunca he sido su fundador. Les pido, por favor, si ustedes tienen alguna prueba, muestren a la vista del pueblo peruano. Aquí la prueba, el video que registra a Iber Maravilla en una reunión diregencial del CONARE SUTE. ¡Sin fama retroceder! ¡Sin fama retroceder! ¡Sin fama retroceder! En este Congreso del CONARE, se registra a Maravilla, al ministro, que niega haber pertenecido a esta agrupación. Les pido, por favor, si ustedes tienen alguna prueba, muestren a la vista del pueblo peruano. Se equivoca el señor ministro. Sí hay prueba de su participación en CONARE, organización vinculada a Sendero Luminoso. Otra cosa que el ministro no puede negar es que miembros que él defendió como parte de su gremio sindical tenían vínculos con Sendero Luminoso en el BRAIN. Las pruebas son contundentes. Ulcer Pilca Paitán, su joven dirigente estudiantil del Frente de Defensa, que lideraba Maravilla en Ayacucho. En estas fotografías, se ve a Pilpa junto a otros estudiantes ayacuchanos, posando con armamento dentro de un campamento terrorista en el BRAIN. Lo que pasa es que, pasados los años, 2011, sí, tal como se han expuesto, existen fotografías donde este señor está agarrando armamento y habría visitado bases terroristas en el BRAIN, pero nada tuvo que ver el Frente de Defensa con ello. Lo que no puede negar Iber Maravilla es que afiliados a su gremio no solo eran simpatizantes, sino también eran parte de Sendero en el BRAIN. Ulcer Pilpa fue colaborador eficaz y brindó a la policía en el 2010 información relevante sobre Sendero Luminoso.